Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda y en esta ocasión vamos a resolver tres ejercicios de sumas de monomios. Cabe mencionar que estos ejercicios fueron tomados del libro de Álgebra de Valdor. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Seguramente ya se dieron cuenta que vamos a iniciar con el ejercicio número 16 y vamos a terminar con el ejercicio número 28. Y esto es porque ya he hecho en otro video anterior los ejercicios que van desde el 1 hasta el 15. Así que, por favor, si ustedes no los han visto, les recomiendo que primero los vean para que esto pueda quedar todavía más claro. Pues venga, vamos a iniciar entonces con el ejercicio número 16. La indicación es sumar a los siguientes monomios. En este caso, entonces yo tengo tres quintos de V y vamos a tener que sumarle tres cuartos de C. Miren, si nosotros no tenemos a términos que sean semejantes, es decir, que tengan a la misma literal, simplemente lo vamos a dejar expresado como una suma y ya está. O sea, en este caso, dado que nosotros acá tenemos a V y acá tenemos a C, la respuesta sería simplemente dejarlo expresado como una suma. En este caso, entonces me quedaría tres quintos de V, que es este, más este otro monomio que es tres cuartos de C. Entonces, listo. Esto que está por aquí, entonces ya será la respuesta del ejercicio número 1. Sencillo, ¿verdad? A ver, vamos con el ejercicio número 2. Bueno, en este caso sería con el ejercicio número 17. Este, recordemos, es el 16 y vamos con el 17. En este caso, nosotros sí que tenemos términos semejantes, porque acá tenemos a V y aquí también tenemos a V. Por lo tanto, para poder resolver la suma de estos dos monomios, bastará con sumar únicamente a los coeficientes. Es decir, en este caso voy a hacer un tercio más dos tercios. Un tercio más dos tercios me daría en total tres tercios. ¿Estamos de acuerdo? A ver, me queda un poquito feo. Ahí está. Tres tercios. ¿Tres tercios de quién? Pues de V. O sea, únicamente hacemos la suma de los coeficientes y le pegamos en este caso la letra V. A ver, esto que está aquí ya será la solución, pero la verdad es que esto todavía se puede simplificar un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tres entre tres da uno. Es decir, esto sería lo mismo que 1B, ¿cierto? Pero 1B es lo mismo que B. Por lo tanto, entonces, la respuesta tendría que quedar únicamente como la pura B solita. Así nada más, tal cual. Listo. Vamos con el siguiente. Tenemos menos un medio de XY. Vamos a sumarle menos un medio de XY. Sí, lo que tenemos que hacer aquí es primero operar a los coeficientes, tal cual con el signo que están, dado que esto es una suma. Y ya vimos en el video anterior que si tú aplicabas la suma aquí en medio, de todas maneras, por la regla de los signos, te va a seguir dando como si fuera negativo. Mira, si tú haces, por ejemplo, menos un medio más menos un medio, te quedaría más por menos menos. O sea, sería lo mismo que si tú haces menos un medio, menos un medio. ¿Me sigues? Bueno, entonces, no tiene caso que yo haga todo ese procedimiento. Simplemente yo ya sé que tengo que hacer la operación tal cual los signos están. Entonces, en este caso sería menos un medio, menos un medio, pues me quedaría menos un entero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me está quedando menos un entero. ¿De quién? Pues, dado que estos dos sí son semejantes, únicamente lo voy a copiar. O sea, me está quedando menos un entero de XY. Pero nuevamente, este uno no tiene por qué estar ahí. La verdad es que no es necesario. Entonces, yo podría ponerlo simplemente así, como menos XY. Permítanme recorrerle un poquito el signo y ponemos ahora sí la respuesta final. Listo. Así quedaría el resultado. Ya, no hagamos más. Venga, continuamos. En este caso, nosotros tenemos menos tres quintos de ABC y acá tenemos menos dos quintos de ABC. Nuevamente, este y este son iguales, por lo tanto, podemos operarlos. Entonces, hacemos menos tres quintos menos dos quintos. En total, tuviéramos menos cinco quintos, ¿cierto? Ya que nosotros tenemos fracciones que son homogéneas. Entonces, nada más hago menos tres menos dos, que serían menos cinco y dejo el mismo denominador. Pero nuevamente, yo tengo menos cinco quintos. Menos cinco quintos sería lo mismo que menos uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me quedaría menos uno. ¿Menos uno qué? Pues menos uno ABC. Pero de igual forma, como les dije por acá, si nosotros tenemos a un menos uno o a un uno, no es necesario que le ponga el número uno. Únicamente quedaría menos ABC, tal cual está ahí. Entonces, a ver. Permítanme, le pongo la flechita y ponemos entonces el menos ABC y encerramos a nuestra respuesta. Listo. Así lo dejamos. ¿Vale? Venga, continuamos. En el siguiente ya se complica un poquito, porque nosotros tenemos menos cuatro y luego tenemos a tres octavos. Aquí entonces nosotros tendríamos que hacer primero la operación de las fracciones. Miren, voy a hacerla por aquí. Tenemos tres octavos, que es este, le vamos a restar cuatro. Pero ese cuatro es lo mismo que cuatro enteros, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a hacer la resta de fracciones de esta manera. Aquí, yo podría, este pasarlo a octavos, ¿cierto? ¿Por cuánto multiplico si lo quiero pasar a octavos? Ah, pues tendría que multiplicar a uno por ocho. Uno por ocho ya me da ocho. Pero si multiplique abajo por ocho, también arriba tendría que multiplicar por ocho. Y cuatro por ocho son treinta y dos. Por lo tanto, entonces la operación se convierte en tres octavos menos treinta y dos octavos. Entonces hago tres menos treinta y dos, me daría menos veintinueve, ¿verdad? Menos veintinueve que octavos. Listo. Entonces, este menos veintinueve octavos ya sería el resultado de operar a los coeficientes. Entonces ya lo puedo poner menos veintinueve octavos y simplemente copio esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son iguales. O sea, simplemente pongo el x cuadrada y y esto que está aquí, entonces ya será la solución. Y ahora vamos con el ejercicio número veintiuno. Acá tenemos tres octavos de mn menos tres cuartos de mn. Nuevamente, yo podría primero operar a las fracciones y simplemente pegarle el mn, ¿ok? Entonces, a ver, permítame hacer por acá a la operación tres octavos menos... Acá nosotros tenemos tres cuartos, pero a ver, como son tres cuartos, me convendría pasarlo a octavos de una vez. Entonces, multiplico por dos y multiplico por dos. Tres por dos daría seis. Cuatro por dos daría ocho. Y ya me está quedando entonces en octavos. Entonces, hago tres octavos menos seis octavos. Simplemente lo operaría como tres menos seis, me daría menos tres y sabemos que abajo hay un ocho. Por lo tanto, entonces, el resultado me tendría que quedar como menos tres octavos, ¿de quién? Pues de mn. Mn. Listo. Esto que tenemos ahí, entonces, ya será la solución del ejercicio número veintiuno. De aquí para adelante ya son más sencillos. Aunque sean ejercicios que tienen un número más grande en el problema, o sea, que son los que están después, la verdad es que por aquí hay un bloque de ejercicios que está sencillo. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, nosotros no tenemos a términos semejantes. B, este monomio es A, este es B y este es C. Entonces, ¿cómo expreso la suma? Pues simplemente como A más B más C y ya está. Entonces sería A más B más C. Ya está, no hago nada más. Y en este caso vamos a ponerlos también, pero respetando sus signos. O sea, aquí te quedaría A. Aquí, aunque tú tengas un más menos B, tú ya sabes que más por menos es menos. Entonces, de cualquier forma va a quedar menos B. Y acá tenemos este más C. Listo. De esta manera entonces estamos expresando a la suma del ejercicio número 23. Continuamos. En el 24 hacemos algo muy similar. Nuevamente, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos términos semejantes. Entonces quedaría A menos B más 12. Y simplemente lo dejamos así. En el 25 lo mismo. Aquí lo voy a hacer un poquito más pequeño porque ya casi no tengo espacio, pero son diferentes. Entonces lo pongo 3M menos 2N más 4P. Y ya me quedaría entonces simplemente así. Listo. A ver, ahora vamos con este otro. De igual manera, nosotros no tenemos a términos que sean semejantes. De hecho, aquí voy a tener que borrarle simplemente estas, pero vean cómo es. A cuadrada menos 7AB menos 5B cuadrada. Entonces, si yo quiero expresar la suma, es como si yo simplemente quitara por acá a esas comitas. A ver, este lo voy a recorrer un poquito. Recorro el negativo y recorro el negativo. Así de esta manera entonces ya quedaría el resultado del ejercicio número 26. Ya está. ¿Por qué? Porque acuérdate que simplemente lo vas a dejar expresado como una suma. ¿Ok? Aunque haya negativos, realmente es una suma. Y ya hablé por qué en el video anterior. De verdad, insisto que lo vean si no lo han hecho. Bueno, de igual manera aquí tenemos X cuadrada, por acá tenemos menos 3XY, y por acá tenemos A menos 4Y cuadrada. Como podemos ver, no son semejantes, ¿verdad? Entonces simplemente bastará con dejarlo expresado. Entonces, a ver, déjeme ver si me cabe. Ahí está. Simplemente entonces lo dejamos así expresado y listo. Bueno, y de igual manera, perdón, aquí, simplemente lo vamos a dejar expresado. X cúbica menos X cuadrada Y más 6. Y listo. En este momento entonces ya hemos terminado todos los ejercicios. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todas sus compañeras y compañeros, y como siempre, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Y nunca olvides, pero nunca olvides, que las matemáticas te respaldan. Chao. 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 Gracias por ver el video.